Vamos amigos, bendiciones para todos ustedes, ¿cómo están? Que Dios les bendiga en este día la paz del Señor Jesús, muere sus corazones y pues a darle, ¿verdad? otro día más, gracias a Dios y pues aquí dándole las gracias a nuestro Padre Celestial ahí para que se quede con un buen saborcito de boca y de oído y de corazón les voy a leer una escritura, ¿ok? para que ustedes allá en su casita si gusta lo pueden leer también vamos a buscar aquí vamos a leer Juan 4, versículo 7 el apóstol Juan vamos a leerlo en 4 capítulo 4, versículo 7 y dice así Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propicia por nuestros pecados Amados, si Dios nos ha amado así debemos también nosotros amarnos unos a otros nadie ha visto jamás a Dios nadie ha visto jamás a Dios sino amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros ok vuelvo a repetirle el pedacito este Amados, si Dios nos ha amado así debemos también nosotros amarnos unos a otros nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros ok eso es lo que nos manda pedir nuestro Padre Celestial Él es Dios es amor entonces debemos de querernos debemos de amarnos nuestros unos a los otros debemos ayudarnos si tenemos las posibilidades de poder ayudar a alguien que tenemos que tiene necesidad echemosle la mano si no tenemos pues obvio que no podemos ayudarle ¿verdad? pero en lo que podamos compartámoslo ese es el amor al prójimo el amor a nosotros mismos así es de que bendiciones para todos ustedes amigos y pues ahí les invito a que lean las escrituras les traigo unos tips para sus conchas muchos amigos me han estado llamando ¿verdad? y me han preguntado que por qué se les descascara la concha hay muchas muchas cosas por qué se les descascara primero puede ser que están ocupando una manteca que no es otra dejan crecer mucho la bolita demasiado segundo la pueden estar cociendo mucho tiempo y secan el pan y entonces ya al secarse el pan cuando ya lo sacan del horno ya viene muy seco y al ratito solita se despega entonces ese puede ser los factores que les está pasando esta estas estas conchas yo las hice ayer y las dejé preparadas las dejo en el cooler para venirlas a tapar otro día temprano y tener mis conchitas frescas ok por eso lo hice y digo así entonces este las voy a untar con su manteca y las voy a tapar y vamos a ver el proceso de cómo nos van a salir ok ya tengo ya tapadas varias pero esta se las voy a tapar ahorita porque ustedes vean cómo cómo lo hago entonces la la pasta de concha yo ya les di ahí tienen la receta hay con con pura azúcar normal y hay con azúcar glas y hay mixteada entre azúcar normal y glas ok hay tres tres recetas eh yo utilizo por decir así un kilo de de manteca un kilo de azúcar y un kilo cien gramos de harina si es para mis amigos que hablan de libras una libra de manteca una libra de azúcar y le echamos una libra con unas tres onzas más de harina más de harina eso es lo que lo que yo hago ok le echo un poquitito más de harina para que salga la pasta de esta forma está manejable y lo podemos trabajar pero ese esos son los puede ser el problema que a ustedes les pasa por el cual sus conchas se les descascaron otra es dejarlo en el cooler taparlo así como ahorita que si yo lo tapara y lo dejo en el cooler uno dos días ya cuando yo la vaya a venir a cocinar se va a descascarar porque ya se quemó el mismo frío quemó la pasta ok entonces es bueno yo si lo he hecho ahorita la tapo y la dejo en el cooler para otro día si me sale bien pero si se pasa más de dos días se va a descascarar entonces y si lo mejor es dejar sus bolitas y madrugarle y taparlas y entonces ya podemos cocinarlas ese mismo día pero si no te invito a que lo dejes tapadito pero solo de un día para otro para que te levantes temprano y te pongas a crecer también hay otra fórmula que yo hago también cuando he tenido necesidad de hacerlo dejo mi concha ya tapada o lo que es figura de pan de de concha todo lo que es cuernos y todo yo lo dejo con una mínima cantidad de levadura que un día les voy a dar una receta de esas y la dejo a la temperatura ambiente afuera el carrito toda la noche y cuando ya llego a las cuatro de la mañana o cinco de la mañana a mi trabajo ya están a su punto y solo pongo el horno y a cocinar son varias formas de cómo podemos trabajar y cómo adelantarnos el trabajo entonces aquí vamos a agarrar ahorita manteca para tapar nuestras conchitas ya lo hemos visto en otro video pero esto es para decirle este video es para los tips de cómo por qué se les descascara sus conchas aquí ya tenemos bien enmantecadita las las conchas tienen que emantecarlas y utilizar una manteca que esté suavecita que no esté dura porque hay partes donde venden una clase de manteca que sale muy dura esa manteca pues todo pan les va a salir les va a salir mal en ocasiones a mí me la han traído y me ha me ha costado un poquito tengo que trabajarla bien pero si la trabajan a mano es peor entonces a veces los polvorones o las galletas ahí es donde donde sufren porque hay que se le echa la cantidad de manteca y todo y quedan durísimas las masas igual así queda la pasta de concha entonces ese es el detalle tienen que conseguir su mantequita ahí en México está la inca esa es muy suavecita bien buena esa manteca ok bueno aquí la la clase de manteca que yo le puso es esta les voy a les voy a subir la caja esta es la que no sirve ok esta manteca la 133 esa no esa no no sirve esa manteca es muy dura entonces como a mi me viene una caja de esa 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 caja de manteca la estoy ocupando solo para hacer como para bolillo pero para otras como pastas corporones no la ocupo y ahorita les voy a mostrar solo vamos a tapar aquí la concha y les muestro la cajita de esa otra ok entonces vamos agarrando nuestras bolitas y vamos a ir tapándola no no las aplastemos mucho que para que salgan así redonditas ok lo estoy haciendo despacito así debe de estar bien bien enmantecadita la concha para que pegue bien la conchita ok la pasta bien enmantecadita su bolita para que la pasta pegue bien si su besito así Así. Y ya la tenemos bien tapadita. Ahí se ven cuenta ustedes, toda redondita y no muy aplastada, ¿ok? Si la pueden ir tallando, no modo que les quede redondita, ¿ok? Así. Bueno, una vez ya tapada, la vamos a marcar. En muchos lugares venden estas espatulitas. Y con esas espatulitas ustedes también la pueden marcar. Así. Le ponen mantequita para que no se les pegue. Y por eso es que tiene que estar bien enmantecadita la bolita. Para que la pasta no se levante cuando se marca. Porque si no tiene suficiente manteca, no tampoco demasiado, sino que esté bien engrasadita, la pasta va a pegar. Y ustedes cuando vengan con el marcador no se les despega. O digamos como este marcador. Así. Le echan su harinita al marcador y no se les despega por lo mismo que les dije. Porque está bien engrasadita la bolita y entonces la concha pega bien. Pero cuando no le ponen la manteca, la concha se despega. ¿Ok? Entonces vamos a dejarla crecer a su tamaño y luego vamos a ver cómo sale. ¿Ok? Bueno. Bueno amigos, ya estamos listos con las conchas. Acá están ya creciditas. Miren cómo se levantaron. De esa manera. Así. Todas tienen que estar así. Esta vez el chocolate. Así. De esa forma. Y la que tapamos fue esta. Esta fue la que tapamos. Fue la que marcamos así. La vamos a meter ahí. Esta está un poquito menos crecida. ¿Ok? Pero vamos a ver para que ustedes vean. Cómo está esta. Está más crecidita. Y cómo está esta menos crecida. No tengo ninguna más crecida. Mucho más. Solo para mostrarse para que vean que si se crece mucho. También se cae. Se descascará la concha. Entonces el punto de la concha. Es este. ¿Ok? Y para empezar. Este también. ¿Ok? Vámonos pues. Vamos a la obra. Para meterlo al horno. Lo vamos a cocer a 310. Por 17 minutos. Para que no se nos bate. ¿Ok? 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 Bien. Lo vamos. Vámonos. 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 Dando. bueno amigos esperemos que salgan hoy bueno amigos ya vienen las cochas para que chequemos como vienen vienen muy buenas alisten el café ya lo tengo el cafecito aquí a mi amiga ya tiene su café ya listo esperando las cochas ok vamos a checar vamos a checar la que les dije que había crecido un poquito menos ahí está miren esa es la que había crecido un poquito menos aquí está la que marcamos con la espátula ok y no se le esa no se le descascara ok bueno vamos con otra ahora vamos con las que se les dio su tiempo correcto ahí está ahí pueden ustedes ver y la vamos a checar ya que esté fría aquí está la de chocolate ok ustedes pueden ver vieron el proceso y el tamaño que yo las tapé no dejen que se crecieran mucho ni dejen que se crecieran mucho en la pasta nomás solo que levantara la pasta para que si ustedes allá lo hagan igual ahí están ahí está miren y también también hice unas unas mini que son pequeñitas ahí pueden ver ustedes las figuritas ok un día les voy a hacer un video de esas así pequeñitas para que para que ustedes las hagan allá así pequeñitas y también aquí tenemos unas mini conchas ahí están las mini conchas esta ya podemos agarrarla ustedes pueden ver ahí miren la pasta está bien porque esta ya está fría y no se les cascara ni nada miren esta la otra ok esa es la pasta entonces están tan tapadas como al tamaño que les dije no dejar crecer mucho el pan y aparte también tengo aquí unas mini empanaditas vamos a hacer un videito ahí de mini empanadas ok amigos esta empanada esta perdón perdón yo vengo pensando en la empanada este esta cochita tiene tres días así tiene tres días y ahí está miren y no se ha descascarado es por lo mismo que les dije eso es lo que tiene así está miren y así está de suavecita ok ahora si ya se descascaró porque pues ya tiene tres días pero ya es mucho el tiempo que ha tenido ahí pero lo que les quiero decir es que el pan está todavía suavecito pero cuando ustedes lo meten muy crecido el pan se seca entonces cuando se seca ya no tiene nada miren está bien suavecito el pan todavía y tiene tres días ok bueno me dio mucho gusto saludarlos bendiciones bueno amigos que la paz del señor jesús quede ahí con ustedes bendiciones Dios les bendiga y hasta la próxima con otro video gracias cuídense y